Lectura de un curso de milagros, capítulo 20, la visión de la santidad. Epígrafe 1, la semana santa. 1. Hoy es domingo de Ramos, la celebración de la victoria y la aceptación de la verdad. No nos pasemos esta semana santa lamentando la crucifixión del Hijo de Dios, sino celebrando jubilosamente su liberación. Pues la Pascua de Resurrección es el signo de la paz, no del dolor. Un Cristo asesinado no tiene sentido, pero un Cristo resucitado se convierte en el símbolo de que el Hijo de Dios se ha perdonado a sí mismo, en la señal de que se considera a sí mismo sano e íntegro. 2. Esta semana empieza con Ramos y termina con Azucenas, el signo puro y santo de que el Hijo de Dios es inocente. No permitas que ningún signo lúgubre de crucifixión se interponga entre la jornada y su propósito, entre la aceptación de la verdad y su expresión. Esta semana celebramos la vida, no la muerte, y honramos la perfecta pureza del Hijo de Dios, no sus pecados. Hazle a tu hermano la ofrenda de las azucenas, no la de una corona de espinas, el regalo del amor, no el regalo del miedo. Te encuentras a su lado, con espinas en una mano y azucenas en la otra, indeciso con respecto a cuál le vas a dar. Únete a mí ahora, deshazte de las espinas y, en su lugar, ofrécele las azucenas. Lo que quiero esta Pascua es el regalo de tu perdón que tú me concedes y yo te devuelvo. No podemos unirnos en la crucifixión ni en la muerte, ni tampoco puede consumarse la resurrección hasta que tu perdón descanse sobre Cristo, junto con el mío. 3. Una semana es poco tiempo. Sin embargo, la Semana Santa simboliza la jornada que el Hijo de Dios emprendió. Él comenzó con el signo de la victoria, la promesa de la resurrección, la cual ya se le había concedido. 4. No dejes que caiga en la tentación de la crucifixión, ni que se demore allí. Ayúdale a seguir adelante en paz más allá de ella, con la luz de su propia inocencia alumbrando el camino hacia su redención y liberación. 5. No le obstruyas el paso con clavos y espinas, cuando su redención está tan cerca. Deja, en cambio, que la blancura de tu randiante ofrenda de azucenas lo acelere en su camino hacia la resurrección. 4. La Pascua no es la celebración del costo del pecado, sino la celebración de su final. 5. Si al mirar entre los niveos pétalos de las azucenas que has recibido y ofrecido como tu regalo, vislumbras tras el velo la faz de Cristo, estarás contemplando la faz de tu hermano y reconociéndola. 6. Yo era un extraño y tú me acogiste, a pesar de que no sabías quién era. 7. Mas lo sabrás por razón de tu ofrenda de azucenas. 8. En el perdón que le concedes a ese forastero, que, aunque es un extraño para ti, es tu amigo ancestral, reside su liberación y tu redención junto con él. 9. La temporada de Pascua es una temporada de júbilo, no de duelo. Contempla a tu amigo resucitado y celebra su santidad junto conmigo, pues la Pascua es la temporada de tu salvación junto con la mía. 10.есcala 10.ELLA 11.3 11.3